¿Qué es la arquitectura? Trabajo con conceptos ligados a la arquitectura, a la memoria, al pasado. Mi trabajo utiliza la arquitectura como un medio para estudiar, analizar y entender temas sociales, culturales y políticos, particularmente en Latinoamérica, y haciendo énfasis en esta condición como de país postcolonial. Trabajo generalmente a gran escala y hago instalaciones muy grandes que suelen involucrar mucho al espectador con réplicas de fierro o con moldes de espacios olvidados, espacios que han sido abandonados o espacios que ya no existen, espacios desaparecidos, que es justo lo que estoy trabajando ahora. Bueno, para este proyecto en Flora estoy trabajando con el primer Palacio de Justicia de Bogotá, que fue destruido, que fue quemado, de hecho, en el Bogotazo del 48. Creo que la desaparición de este Palacio de Justicia es un símbolo muy potente y como una metáfora casi literal de esta situación de la desaparición de la justicia. Entiendo por mis investigaciones que el Bogotazo, de alguna manera, con el Bogotazo empezó el periodo de la violencia, que además dio pie al conflicto armado. Mi idea es un poco poder reconstruir, reinterpretando fotos antiguas, reconstruir fragmentos del Palacio y instalarlos en su lugar original. Entonces, tener este edificio como a modo de fantasma, como algo que está presente, pero no está a la vez, pero que además podemos ver a través de... Y me parece muy interesante como contraponer este pasado con este presente y jugar otra vez con esta idea de capas de memoria, ¿no? Gracias. 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 Gracias.